olvidado, desconocido, ¿no? nos están sorprendiendo que venimos de acá así, ¿de dónde queda? ¿cómo está? ah, no sabía, ¿no? imagínese, sienta de acá de Chancay continuamos con Líder Noticias continuamos con Líder Noticias y ya tenemos en nuestros estudios ya tenemos en nuestros estudios a la nueva jefa de la compañía de bomberos del distrito de Chancay se trata de nuestra amiga Claudia Gordillo con quien vamos a conversar unos minutos a propósito de haber asumido este importante cargo Claudia, muy buenas tardes tu saludo para nuestro siguiente gracias por estar aquí en el programa bueno Gina, muchísimas gracias por invitarme y saludo pues a todos los chancayanos que nos escuchan a estas horas del día coméntanos, Claudia, ¿desde cuándo has asumido el cargo? recién a partir del 23 de mayo pasado 23 de mayo, ¿no? primera vez que asumes este cargo sí, ya he tenido la segunda jefatura anteriormente y en estos últimos años también y ahora me designaron como comandante claro, claro coméntanos un poquito esta experiencia de asumir este importante cargo no solamente en la compañía sino también en nuestro distrito de Chancay ¿qué te han dicho tus familiares? ¿sus amistades? bueno, en realidad todos me han felicitado ¿no? y se agradece estoy asumiendo esta responsabilidad bastante grande como lo que es conducir la compañía de bomberos no es algo muy sencillo que digamos debido a las carencias y necesidades que tenemos bueno, cuento en realidad con un equipo muy bueno que me va a apoyar en esta gestión todo en miras a mantener la operatividad de la compañía y continuar pues con el servicio voluntario a los 24 horas del día a toda la comunidad chancayana claro ¿quién es el segundo jefe ahora? es el capitán José Sarabia Mundo José Sarabia ¿no? él es entonces también tiene muchos años ya la compañía ¿no? sí, bastante ya casi 20 años tiene él claro y tú también tienes desde el inicio creo, si no me equivoco claro yo entré luego de tres meses de fundar la compañía ¿no? hace ya 28 años imagínate ¿no? qué rápido pasó el tiempo este coméntanos Claudia este quizás parte de tu plan de trabajo algo que quieras concretizar en este periodo como jefa de la compañía sí, mira como lo he venido haciendo desde el 2016 que estoy permanentemente en cargo no en jefatura es definitivamente continuar con la capacitación del personal mientras más personal capacitado tengamos mejor va a ser la atención otro de mis puntos es la operatividad de las unidades viendo salvaguardando la integridad de todos mis compañeros porque usted sabe que un vehículo en mal estado no nos ofrece nada de seguridad mira nomás lo que ha pasado ayer con la compañía de bomberos de Guacho ¿no? no se conocen las causas exactas al parecer así una llanta que se ha reventado pero son los riesgos lo que nos exponemos entonces mi interés es mantener esa seguridad de mis compañeros que son los que sacrifican y ofrecen pues su vida a diario otro punto es iniciar y en coordinación con defensa civil con la municipalidad con las juntas vecinales también el tema de la prevención dado la situación que se nos va a presentar cuando si es que se se materialice el sismo que está pronosticado de más de 8 grados la situación va a ser bastante crítica por eso creo que el tema de la prevención es muy pero muy importante porque como dicen el sismo no te mata pero si la falta de de prevención en la población claro claro este Claudia el tema de los vehículos ¿cómo está la situación? ¿cómo has recibido ese ese aspecto dentro de la compañía? bueno en los vehículos ahorita tenemos cuatro unidades dos de las cuales están fuera de servicio por falta de reparación de algunas cosas son vehículos antiguos pero que igual nos servirían si tuviéramos los recursos para repararlos inmediatamente nuestra ambulancia está operativa pero tenemos problemas con las llantas ya están bastante gastadas ya utilizamos las que teníamos de repuesto se han hecho los requerimientos correspondientes pero eso no es de un día para otro nuestra unidad contra incendios tiene problemas en el encroche que es una parte muy sustancial para el funcionamiento del equipo de bomba el cuerpo de bomba perdón si no solucionamos ese tema pronto nos podríamos quedar sin unidad de contra incendios son carros muy sofisticados tienen una parte electrónica bastante delicada pero también con el trajín y el uso se pueden ir deteriorando claro es importante que la población sepa eso porque al final como que exige mucho y tú justo declarabas hace poco que tiene este inconveniente de que la población exige y que ustedes van con mucha voluntad a apoyar cuando hay un accidente pero la población enardecida los culpa de que llegan unos minutos supuestamente tarde pero no valoran el hecho de todo el tiempo que demoran varias situaciones para llegar finalmente a una emergencia exacto como yo lo dije de repente a algunos les ha parecido muy exagerado decir que falta que nos culpen los accidentes pero es la verdad nosotros lo sufrimos en el día a día miren para conocimiento de la población nosotros como bomberos somos personal voluntario y con ese conocimiento estamos prestando el servicio no estamos reclamando nada pero si solicitamos respeto y consideración como somos personal voluntario el cuerpo bombero no nos da para vivir a nosotros es nuestro tiempo libre al que dedicamos por lo cual muchos trabajamos y estudiamos por lo tanto en horario de oficina o de estudio va a haber poco personal a veces ninguno y somos las personas que trabajamos aquí a Chancay con la facilidad que nos dan nuestros empleadores el poder salir para cubrir algunas emergencias en el día por lo tanto siempre se van a dar demoras en la atención también otro de los motivos es que estamos cubriendo en la parte médica el distrito de Guaral en realidad toda la provincia de Guaral con una sola ambulancia con llantas gastadas con poco personal imagínense como tenemos que hacer para cubrir todas las emergencias a veces no podemos si nos apoyamos con serenazgo incluso para los enfermos quisiéramos dar más pero también escapan nuestras posibilidades si nos demoramos se entiendan nuestra intención es llegar a ayudarlos y ayudarlos a todos pero a veces no se puede claro en todo caso tú bueno suponemos por la misma situación no puedes conversar con cada una de las personas que te reclaman ni explicarles todo eso en el momento pero sin embargo ahí está pues la gente molestando entre comillas mire en realidad yo creo que falta de conocimiento si las personas se dedicaron un poquito a conocer cuáles son los protocolos de atención en una emergencia en un accidente nos entenderían y es justamente lo que queremos conseguir con el tema de la prevención porque primero hay que seguir protocolos para atención de politraumatizados como pasó en el accidente de kilómetro 80 nosotros tenemos muchos heridos tenemos que evaluar a quien llevar primero al hospital definitivamente una persona que está agonizando me van a disculpar lo que voy a decir pero no tiene sentido podemos llevar a las personas que tienen más probabilidades de vivir nuestra ambulancia tiene la capacidad para un solo politraumatizado uno solo tiene una sola camilla y todo el mundo ha visto nuestra ambulancia y conoce el interior así que tenemos para llevar pacientes sentados echados cómodamente atendidos solamente para uno ese día el accidente tenemos para cuatro nosotros por protocolo igual lo pueden consultar en el hospital se tiene que hacer un triaje así como hay en emergencia de hospital para ver si es una emergencia o es una urgencia nosotros tenemos que decidir es muy doloroso hacer eso pero tenemos que darle prioridad a salvar vidas por lo tanto tienen que permitirnos evaluar yo sé que con la desesperación mis familiares mis vecinos mis amigos queremos que lo atiendan inmediatamente si tuviéramos más unidades mucho más personal y también más gente en la población que conozca estos temas podrían ayudarnos bastante entonces ahí podríamos dar una mejor atención a los demás a todo lo que nos lo piden en realidad claro quizás los efectivos de serenazgo ahora por ejemplo los nuevos todavía concieras que no están capacitados como para apoyar en una emergencia todo lo contrario ellos tienen muchísima disposición y ya se les ha dado una capacitación inicial de manejo de emergencias justamente para que ellos tampoco se metan en problemas por los temas legales porque si tú no sabes dar un primer auxilio mejor no lo des pide una persona capacitada no es tan fácil como la población piensa cuando se presentan las denuncias o las demandas de repente por malas praxis la persona que te presionó para que tú atiendas a esa persona en necesidad no te va a apoyar no te va a pagar un abogado no te va a llevar una manzana o te va a estar preso o sea eso deben entenderlo no es fácil atender a personas en necesidad sobre todo cuando están en un riesgo de su vida es bastante difícil y hay consecuencias legales si uno no está adecuadamente preparado claro porque al final en un accidente de tránsito sí o sí hay un proceso legal por supuesto y ahí pues se empiezan a llamar por ejemplo los bomberos nos llaman en algún caso de una investigación de accidente exacto nosotros tenemos que sí y ese dado acá en Chancaya aún no espero que no se dé pero en Lima hay muchos bomberos involucrados en juicios porque acá es fácil decir llévatelo llévatelo subo a la tolva del carro en el caso de serenazgo pero una persona por ese mal movimiento puede quedar paralítica como pasó en el accidente de Zeta Bus con un personal de la empresa de carreteras que era bombero de la sierra le suplicó a la población que no lo mueva que no lo saque pero que hicieron en la desesperación lo jalaron de los pies el señor tenía fracturas le dañaron la médula quedó paralizado ese señor murió ese bombero falleció porque la gente al desconocer los protocolos de intervención dañan en vez de ayudar sabemos que no lo hacen a propósito pero justamente en eso es que queremos informar a la población para que apoye y si hablamos de un caso de una desgracia como podría ser un sismo destructor la misma población va a tener que autoatenderse autoayudarse y darse los primeros auxilios entre sí ya que como conocen somos poco personal de primera respuesta si sumamos a nivel de todo Chancay somos un aproximado de 200 250 para 60 mil pobladores por lo tanto yo les invoco eso a la comunidad que se preparen se capaciten se informen se enteren no solo para ayudarnos a nosotros sino para ayudarse a ellos mismos claro porque tú como mencionabas creo una reunión también a propósito de un posible terremoto o una emergencia grave los bomberos también van a querer buscar a su familia o sea también tienen que preocuparse inicialmente por su familia y después tener que ver al resto de necesitados por instinto natural sobre todo los que tenemos hijos inmediatamente vamos a pensar en ellos no importa donde estemos yo en todas las charlas que brindo sobre el tema de prevención hago hincapié en eso los bomberos somos seres humanos así estemos en nuestro portel lo primero que vamos a hacer es ir a nuestras casas a poner a ver que nuestros hijos nuestros padres nuestros familiares nuestros vecinos estén a salvo luego nos replegaremos al cuartel para poder recibir instrucciones y organizarnos para seguir con el apoyo con los demás pero eso no va a pasar en media hora ni en una hora de dos horas a más señores quien los va a atender en los primeros auxilios a ustedes en las primeras horas ustedes mismos entonces eso es lo que tienen que entender eso es lo que tienen que ver en la importancia de prepararse de conocer el tema de prevención todos esos males de los que a veces sufrimos se pueden prevenir muchos de ellos entonces yo invoco a la población a que se entere se informe si necesita apoyo capacitación nosotros se las podemos brindar están nuestras puertas abiertas efectivamente no bueno y esto de la mochila de emergencia este que casi nadie tiene en la práctica este que le recomendaría a toda la comunidad que debe contener aparte de muchas cosas que se difunden en las redes sociales pero así lo más urgente que debemos tener dentro de una mochila de emergencia principalmente un botiquín un mini botiquín pero no tan mini porque mucho depende de la cantidad de personas que tengas en tu familia la mochila definitivamente no va a ser personal cada uno no va a salir con su mochila deberías llevar el contenido para todos los integrantes o en todo caso repartirlo entre dos personas pero el tema de la implementación de un botiquín es muy importante porque te dicen debes tener dinero en efectivo guardado en la mochila pero de que te sirve ese dinero si no vas a tener donde comprar medicinas en caso de desastre no va a haber una bótica abierta por lógica el hospital va a colapsar por tantos heridos igual los insumos que tienen por eso yo recomiendo siempre que tengan una caja de reserva con materiales de primeros auxilios bueno enseguido enseguido viene pues el tema de la comida los documentos para poder rehabilitarnos para poder recuperarnos después del sismo son el tema de la de la linterna la radio a pila muy importante muy importante porque la señal la telecomunicación se va a caer lo único que va a sobrevivir es la radio y si no tenemos una pequeña radio pequeña y significante como la ven ahora una radio a pilas eso nos puede salvar la vida porque las comunicaciones se van a dar a través de esa frecuencia claro bueno es importante entonces lo que nos informa Claudia Gordillo nueva jefa de la compañía de bomberos del distrito de Chancay Santiago Otávora renovales número 80 hace poco han tenido se ha probado ya el apoyo de la municipalidad de Chancay a los bomberos coméntanos un poquito si el apoyo va a constar en la contratación de un personal para la atención de emergencias en el día si bien es el nuestro servicio es voluntario como le mencionaba hace un rato tenemos que trabajar y estudiar pero hay personal que por ahí tiene trabajo un tiempo otro tiempo no entonces el tiempo que dedica a buscar trabajo en otro lado puede no prestarlo en la compañía bajo una remuneración esa persona se va a encargar de atender las emergencias en las horas que no hay personal en la noche tenemos personal todos bajamos después del trabajo pero en el día es la complicación en eso consiste el apoyo de la municipalidad creo que es lo mismo que se estaba dando el año pasado pero ahora solamente para una persona para una persona y antes ¿cuánto era? dos ah para dos para una persona entonces para eso es el apoyo que ha sido aprobado recientemente en la última sesión de consejo coméntanos Claudia Gordillo nuevo personal que necesita o que requisitos se necesitan para que haya un nuevo personal o alguien que nos está escuchando y quiera ser parte de los bomberos caramba el tema de la convocatoria es muy importante necesitamos más efectivo definitivamente lamentablemente nos han puesto un tope de edad hasta los 31 años de 17 a 31 años pero estamos planteando un programa de recepción de postulantes de 13 14 años para que vayan formándose y viendo si es que tienen vocación de servicio igual para la edad normal para recibirlos es a partir de los 17 hasta los 31 deben tener vocación de servicio desinteresado definitivamente trabajar o estudiar y tener disponibilidad porque hay una serie de parámetros que cumplir como por ejemplo la talla metro 55 para damas metro 65 para varones buen estado físico en su momento cuando se les envía para ser alumnos o aspirantes como se les llama ahora van a tener que pasar un examen físico médico psicológico o sea es como postular un trabajo en realidad pero creo yo que más exigente ya que mínimo en nuestra compañía como postulante debe pasar 6 meses cumpliendo 40 horas mensuales de servicio voluntario donde van a ir preparándose van a ser preparados por el personal que tenemos en la compañía entrenamientos prácticas y definitivamente responsabilidad y compromiso que eso es lo que queremos en los nuevos bomberos que puedan integrarse en nuestra compañía claro ¿está abierta la convocatoria en este momento? si no hay problema quienes quieran presentarse pueden acercarse a la compañía y dejar su currículum vitae no documentado y luego se programará una fecha de entrevistas y podrán pasar a formar parte del grupo de postulantes eso quiero aclarar cuando uno postula a una compañía de bomberos no se hace bombero en la noche a la mañana hay que tener como le dije un periodo de postulante mínimo 6 meses luego una junta de oficiales lo va a evaluar y si son aprobados van a ser enviados para los exámenes previos a convertirse en aspirantes luego viene el curso básico de bomberos que es mínimo 6 meses creo que lo van a estandarizar a un año normalmente son los fines de semana y llevan toda la capacitación de todo lo que debe conocer un bombero va a ser una capacitación integral ya se ha estandarizado el curso de la escuela básica de los bomberos o sea es un largo camino mínimo de año y medio para convertirse en bombero claro y no pueden salir a las emergencias mientras tanto no el cuerpo de bomberos la ley te ampara a partir de que tienes mayoría de edad y una resolución donde te declaran como integrante del cuerpo de bomberos para que tengas los beneficios o los seguros a los que somos acreedores en caso de accidentes un postulante un aspirante no pueden asistir porque legalmente no son bomberos claro pero así sea para cosas mínimas tampoco en realidad de manera pública y en atención de emergencias de preferencia no pero si son cosas menores en la que no se les expone cosas no oficiales en todo caso pueden apoyar porque necesitamos también que aprendan nadie aprende escuchando hay que vivirlo pero con los cuidados del caso efectivamente no Claudia muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido sabemos que vienes de trabajar y te vas a trabajar pero de todas maneras muchas gracias por esta entrevista algún mensaje que le quieras dejar al pueblo de Chancay desde la manufactura de la compañía de bomberos así es Gina agradecerte bastante por la invitación y por permitirme dirigirme a todos los chancayos solo les pido consideración y respeto eso es lo que yo les pido para mi personal para mi persona y que colaboren con nosotros cuando lo necesitemos así como nosotros estamos llanos a colaborar con todos ustedes solo eso consideración y respeto y que se preparen que tengan una cultura de prevención que vaya creciendo día a día porque va a ser en beneficio de ustedes y de sus familiares parece que en este último simulacro de sismo que hubo el 31 hubo más participación de la población parece sí creo que el tema de los sismos previos que hubo al simulacro que creo que todos los años pasa poco a poco está arraigando más en las personas bueno en realidad se resume en que se están asustando más pero eso quiero que los lleve a recapacitar y a pensar el riesgo que corremos todos que en cualquier momento nos va a atacar va a suceder un sismo pero sí creo que eso ya está avanzando el tema de la concientización de la población ha avanzado bastante y en realidad debo decirlo los sismos nos están ayudando claro bueno muchas gracias Claudia ok Gina muchísimas gracias hemos conversado con la jefa de la compañía de bomberos de Chancay Claudia Gordillo que ha asumido el cargo el último 23 de mayo adelante estudio gracias gracias a ti gracias 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!